hola buen día hoy vamos a hacer un vídeo de soldadura así estas son unas costillas de para arrastra si esta es la unión que tenemos que soldar hay que unir esa pieza así que vamos a utilizar para ello soldadura si soldadura 45 un poco de fundente que se pone acá en la unión para que se se limpie esa zona así y ahí agarre la soldadura lo vamos a apoyar en unos ladrillos refractarios y vamos a usar un soplete así que este es un soplete para joyería un poquito de presión vamos a calentar toda la zona no solamente donde donde vamos a soldar sino que se calienta un poco más le doy un poquito más de presión y ahora si van a ver que está bien caliente se apoya ahí ya se puede ver ya está soldado vamos a repetirlo con otro hay que saber la unión que está sin soldar lo pongo acá un poquito de fundente ahí se puede ver que que tiene la soldadura ya unida a la pieza ahí ya no se va a abrir más bueno cualquier consulta van a ser bien recibidas así que se pueden comunicar con nosotros para ir despejando todas las dudas que tengan y y y y y y